Estimada persona contribuyente, estamos iniciando una temporada muy importante para la PRODECON, la presentación de la Declaración Anual para Personas Físicas del Ejercicio Fiscal de 2023. He instruido a todas las personas servidoras públicas que forman parte de nuestro equipo de trabajo a dar el 100% para que les brindemos todo el apoyo y puedan cumplir oportunamente con esta obligación fiscal. Nuestros asesores están altamente capacitados para orientarte y asesorarte en la presentación de tu declaración anual y en caso de que exista alguna inconsistencia, te apoyaremos a resolverla. Estamos esperando su visita con mucho ánimo. Tengan la seguridad de que obtendrán por parte de la Procuraduría un trato profesional y respetuoso. Estamos listos para recibirte y resolver todas tus dudas en materia tributaria para cumplir en tiempo y forma con tus obligaciones fiscales. Estamos trabajando de manera conjunta para que ustedes reciban la mejor atención. Agenda tu cita con nosotros y declara fácil y a tiempo. Los esperamos. Por ti estamos aquí. Clara fácil y a tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!